Adiós 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 Yo no quiero la historia de siempre Vivir un momento y luego ir Yo sé Que un día encontraré La aventura eterna de los pasos por la vida Tu voz, que llamará, que gritará Que pedirá por mi regreso de mano Y tal vez llorarás Verás, que triste es el papel De mendigar un mundo donde no queda nada, nada Después la soledad, la realidad La noche cruel que pronto me volvió fatal Y otra vez junto al río, muy juntos Tu boca, mi boca, tu pelo, mi pelo Y la luna, tu luna, mi luna Que ayer nos vestía hoy Tiende su pelo Yo no quiero el engaño de un día Tus manos no tientan Tú no sabes reír Yo no quiero la historia de siempre Vivir un momento y luego morir Yo no quiero la historia de siempre Vivir un momento y luego morir ¡Aplausos! 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 Muchas gracias.